Buenas noches, la última edición de la serie Agua de Futuro. En la edición anterior, nos amigamos que Web está invertir fuertemente en producción y distribución de agua para preparar para el futuro. Debido a la demanda creciente de agua, no solamente Web lo adaptó a su red de distribución, pero también lo amplia exactamente. También lo va a reemplazar tanquina de agua para tanquina más grande y sostenible. Entretanto, nos haces el proceso completo de producción más sostenible. Durante la utilización de la máquina eficiente SWRO, nos está emitiendo menos CO2 y, no menos importante, mantener el gasto de mejor modo de control. Nos laboratorio nuevo está ofreciendo más y mejor posibilidad para test calidad de agua y con introducción de métodos inteligentes pre- y pós-pago, nos está ofreciendo al cliente más posibilidad aún. ¿Ese es el tour? ¡Seguro que no! Tiene así una copia posibilidad más. Dos años atrás, nos ha introducido un tarifo especial para contribuir al sector agrícola de Aruba. También tiene materia de reciclaje de agua. Nos lo puede reutilizar agua gris, manera de usar de cocina, baño y wash machine. O sea, agua preta, esta agua de WC. ¿Cómo nos puede reciclar agua de una manera más eficiente? Para poder tomar el paso ahí, nos está dependiendo de una ley de agua que aún no está existiendo en Aruba. Cada día está bien más importante cómo nos va a ir con el agua. Ese no solamente está contando para el web, pero también para nuestro tour. Pero sí, le haganos usar agua con moderación. Gastar lo menos posible. Nos tour por contribuir a ese. Usa agua, pero conscientemente. Muchas gracias para acompañarme en esta serie de Agua de Futuro. El web siempre está en adelante. Si es que se trata de agua o de energía, el web siempre tiene su vista arriba al futuro. Para su futuro a comenzar a acabar. Con esta aquí, nos está tomando un pop-up break y pronto nos está ver con una serie nuevo, nuevo. ¡Adiós!